Por más de una hora en forma de protesta obstruyeron la vía decenas de choferes de carros públicos de la ruta, en demanda de ser incluidos en el proyecto o que les permitan convivir con los nuevos autobuses de la Charles de Gaulle. Lo que no nos oponemos, que el cogedor cruce, lo que queremos es que nos dejen trabajar tranquilos. Que nos van a tirar a la calle, vamos sin nada, ni cumplieron en la noña, ni cumplieron en la churche, y aquí mucho menos. Mientras continúa la controversia entre sindicalistas, este nuevo corredor también ha creado opiniones encontradas entre usuarios de la ruta. Tienen que meter 500, ¿a qué se se relaja o se le va a cabamerar? El tigueraje, el tigueraje, no puede ganar el pulso al gobierno. Es más fácil en un carro porque, como muchos dicen, hay personas que tienen horario de trabajo y no pueden tomar mucho tiempo acá. Por su parte, los líderes sindicalistas, tanto de Fenatrano como de Mochotrán, se disputan la ruta de la avenida Charles de Gaulle. Somos más del 85%, cuando no Fenatrano, las 25 rutas afiliadas a nosotros, que nos han dado un poder para que luchemos juntos. Ese corredor de la Charles es de seis compañías que pertenecen a Mochotrán, y miren qué actitud hay. La ruta del nuevo corredor de la avenida Charles de Gaulle es desde el puente Juan Carlos en Santo Domingo Este hasta los Guaricanos en Santo Domingo Norte. Y durante toda esta semana estarán ofreciendo sus servicios de manera gratuita a todos sus pasajeros. Gabriela Andújar, Noticias S.I.N.